...el número 9 de Coelho, va a venir del centro, Santana al córner, Santana al córner y es un vendaval, es un vendaval sobre el arco, va a buscar de arriba, atención con esto, estamos en 14.40, va a cerro que inclina la cancha, sobre el arco de Dufour, va a tomar carrera sobre el sector derecho el gato Tancrede, atención con esto va Coelho, está libre para buscar cordara, está llegando también la costa, atención, toma carrera vino al centro, ¡Ay, golpe de cabeza! Penal, 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 marcó el árbitro, penal, 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 penal por mano, penal por mano, a los 15 minutos estaba bien ubicado Jonathan Fuentes, marca penal y amarilla, penal para cerro, penal que va a tomar el villero. Lo decía siempre a considerar el Coco Lacoste en el juego ofensivo, para mí no está buena la marca referencial de De Los Santos, le ha ganado siempre en ese sector, tuvo la oportunidad nuevamente de un cabezazo tremendo, un frentazo tremendo del Coco Lacoste, un rebote en la pierna para mí del jugador de Defensor Sporting, que después le termina pegando en el brazo, esa jugada que la vio Jonathan Fuentes, que estaba cerquita de la misma y que terminó cobrando penal, un par de amonestados ahora, está un tanto sentido, me parece el Coco Lacoste, ¿no, Leandro? Sí, exactamente, está sentido el Coco Lacoste, creo que no está sentido, que está mareado Lacoste, ahí ingresó la sanidad de cerro a atenderlo. Sí, yo creo que termina no cabeceando con la frente, sino que cerca de la nariz, me parece que es eso el problema que tiene el número 13 de cerro, que ahora se termina retirando, Diego Coelho, el encargado, detrás de los 12 pasos. Bien, va a rematar el penal Coelho, estamos en 16 minutos del primer tiempo, hay penal para cerro, le va a pegar Diego Coelho, atención, va a rematar el penal de pierna izquierda, le va a pegar Coelho, se mueve Dufur en el arco, atención con esto, va a venir la orden de Jonathan Fuentes, va Coelho que toma carrera, el arquero, 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 se tiró contra el cañon, hecho, se tiraban todos con el arquero, lo remató anunciado Coelho, y el penal de Dufur, que grita es mío, que grita es mío, va a ser córner, pasó calor, apareció Dufur en el arco. Sí, pasó tremendo calor, y la verdad que Dufur, bien esquinado, el remate, excelente, el arquero de Defensor Sporting, ese arquero, que de un día para otro, le dieron una camiseta sumamente pesada, le dijeron, hacete cargo de la última posibilidad de gol del equipo rival, hacete cargo del arco de Defensor, y vaya, si lo tomó con esa responsabilidad, excelente, lo más largo que pudo Dufur hacia su derecha, sacando esa pelota abajo. Está atacando sobre el sector derecho, se va quedando con ella, corre Cerro, buscando, estamos 0 a 0, 12 minutos de este segundo tiempo, corre Emiliano Sosa, en el callejón del 8, sacó el centro, devuelve, sacando a Maturro, aguanta Defensor, no puede hacerlo, 0 a 0, corre Lizario, buscar ese de fondo, sacó el centro, va Coelho, va Coelho, va Coelho, va Coelho, gol, gol, Vichero, gol, Vichero, gol, Vichero, a los 13 con 40, Coelho, fue al fondo Elizario, sacó el centro, al primer palo, se quedó parado Rocha, se quedó parado Maturro, que le miró la camiseta, y entró Coelho, que la tocó al fondo largo, para abrir la cuenta, para poner en ganancia a Cerro, que está ganando 1 a 0, apareció Coelho, 1, Defensor Sport en 0. Fútbol, a Cerro y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Con esa posibilidad, ahí cercano al primer palo, otra vez con esos movimientos de los que había marcado en el primer tiempo, siempre intentando adelantarse a su rival, y apareció Elizario, le decía, tiene que aparecer un poco más el 5 en el juego ofensivo, aparecía solo Coelho, de derecha hacia izquierda, al centro, le ganó la posición a su marcador Coelho, de zurda. Termina definiendo en el primer palo, ahora sí se abre el partido, aquí en el Estadio Charrua, lo gana Cerro 1 a 0.